Este domingo 14 de enero, el presidente Jimmy Morales presentará su segundo informe de labores, donde se destacarán los avances sustanciales en cinco ejes de trabajo priorizados en su gobierno. En el documento que consta de no menos de 300 páginas, sobresalen avances en educación, transparencia, infraestructura, seguridad y justicia y desarrollo humano, explicó Morales. A decir del presidente, en materia de seguridad, se logró la reducción de un 11% en los delitos contra el patrimonio, así como el índice de criminalidad y homicidio. Hay resultados importantes, por ejemplo, en el tema de seguridad se logró bajar un 11 o 13% de todo lo que es delitos contra el patrimonio y lo que son los índices y tasa de criminalidad de forma promedio. Todos los indicadores fueron a la baja, incluyendo el que yo creo que es uno de los más importantes a nivel seguridad, como es la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. En el 2016 logramos bajar a 27.5 y en el 2017 logramos bajar a 26.1. Creo que nuestro objetivo de poder entregar en el 2020, a principios de enero de 2020, la tasa a 23.5 que es la media latinoamericana, pues estamos dentro del cumplimiento de las metas. En cuanto a infraestructura, el funcionario destacó la recuperación de los tramos de San Marcos, Xuchitepeque, Sololá, Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. En el occidente del país, en Alta Verapaz, ya se inició con la construcción del tramo que faltaba desde San Julián a Puente Chascó, en el Valle del Polochic. La población ve la inversión que se realiza, aunque es difícil por temas presupuestarios, administrativos y judiciales, explicó el mandatario. Alta Verapaz, incluso que ahorita vamos a iniciar la construcción de todo el tramo que falta desde San Julián hasta Puente Chascó, en todo el Valle del Polochic. Creemos que la gente está viendo que la inversión se está haciendo, está costando, porque hay que resolver temas administrativos. Un ejemplo claro es el tema de Odebrecht, el tema de Topsa, el tema de Sigma, que son contratos que vienen de décadas atrás o de quinquenios y que nosotros tenemos que resolver la parte, no solamente administrativa, sino que hay que resolver la parte judicial y posteriormente viene todo lo que es el tema presupuestario y de inversión. Pero, Dios mediante, todo eso se estará presentando y falta mucho por hacer y entre lo que falta es que nos unamos para trabajar. A decirle Morales, falta mucho por hacer, por lo cual llamó a la unidad para trabajar juntos por un mejor país. El Ministerio de Finanzas Públicas está haciendo todos los ajustes que sean necesarios y junto con el Ministerio de Comunicaciones, priorizando estas carreteras que puedan servir a más comunidades. Hay tramos que se han venido priorizando en los avances, uno de ellos es el libramiento hacia Chimaltenango, el cual se espera que tenga avances significativos para eso del mes de marzo, en la Semana Santa, pueda ya procurar aperturarse una fase.